Mi posición es constructiva, pero algunos aspectos de su política internacional son absolutamente incomprensibles. Y como quiero ser constructivo, le voy a decir algunas cosas que en mi opinión debería hacer usted y que creo que son compartidos por la inmensa mayoría de la Cámara. En el caso de Cuba, y lo voy a plantear aquí, pido que se invite a los disidentes a la fiesta nacional de España el 12 de octubre en la Embajada de España en Cuba. En segundo lugar, pido que se apoye que la Cruz Roja Internacional vaya a las cárceles cubanas. En tercer lugar, pido que no se modifique la posición de la Unión Europea sobre Cuba y que en esta Cámara se pida la libertad de todos los presos políticos. Y en el caso de Venezuela, pido que comparezca aquí el señor ministro de Asuntos Exteriores a explicar qué pasó, porque esta Cámara tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado. Y pido que se convoque al embajador de Venezuela en España para expresar nuestra más enérgica protesta por lo que aquí se ha hecho, que se le entregue una nota verbal para que quede constancia por escrito, porque si no, señor presidente, se puede transmitir la sensación de que insultar a España o insultar a su gobierno es gratis. Muchas gracias, señor Rajen.